El video de los chicos, llegó el momento, me encanta esto, el jurado no se mueva, porque ustedes mismos van a calificar los videos, primero vemos el show, perdón, el video de los titanes, póngalo Que bien se ve, me trae loco su figura, ese trajecito con tu amor, mi noticia es su cintura, cuando bailas a los doces la quieren ver, y no perderé más tiempo, me acercaré Yo solo la miré, me gustó, me pelé, todos los que no se bailan hace tiempo Permíteme bailar contigo esta pieza, entre todas las mujeres se resalta tu belleza, me encanta tu firmeza, te mueves con destreza Muévete, muévete, muévete Dale pa' arriba, donde están las solteras, las que no están bien, sin miedo Muévete, muévete, muévete Yo solo la miré, me gustó, me pegué, la invité y bailemos, gracias que no se baila no hace tiempo Yo solo la miré, me gustó, me pegué, la invité y bailemos, eh, no hace tiempo Que bien se ve Me apagaron, me apagaron, juré que estaba pasando el video real Vamos con el video de los guerreros, por favor, pónganlo Me trae loco, su figura, eso trajecito, cuando tú le quedas bien Cominado con su lucha y con los cafés, que bien saber Y no perderemos tiempo, me acercaré Yo solo la miré, me gustó, me pegué, la invité y bailemos, eh, la noche está para un reggaetón lejos Permíteme bailar contigo esta pieza, entre todas las mujeres se resalta tu belleza, me encanta tu firmeza Te mueves con detrás, muévete, muévete, muévete Dale pa' arriba, donde están las solteras, las que no están bien, sin miedo Muévete, muévete, muévete Yo solo la miré, me gustó, me pegué, la invité y bailemos, eh, de esas que no se bailan hace tiempo Yo solo la miré, me gustó, me pegué, la invité y bailemos, eh, la noche está para un reggaetón Que bien saber Yo solo la miré, me gustó, me pegué, la invité y bailemos Lindo los dos videos, tienen que decidir ustedes, por favor, miembros del jurado Cual de los dos videos estuvo mejor, uno por uno o la decisión, decisión de los tres Pamela, tú para mí te ves como Luis Fonzi en este video, no sé por qué, está mirando su cara nomás Eres igualita a él, pero a mí me encantó la cara de Yorrutia cuando la tató se dejó, era espectacular Y ustedes se hicieron igualitos El otro grupo se ve un poco más chistoso, G-Mar que estaba por un lado ¿Quién ganó? ¿Quién gana? Que nos digan quién gana entre los tres ¿Quién gana por favor? ¿Titanes? Ok El siguiente video, la próxima semana es El éxito mundial, Despacito Despacito Ahora sí Muy bien Perfecto Usted nos tiene excelencia en el conjunto ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias.